bienvenidos a mi canal de cocina la cocina de rosario aquí mi esposo me le quitó las espinas a todos estos nopales también tiernitos son de aquí de mi casa y este voy a hacer varios guisos con ellos porque son muchos el primer guiso que voy a hacer van a ser unas chuletas de puerco en salsa roja de tomatillo con esos nopales y luego con los demás luego les diré que como lo voy a preparar aquí ya tengo mi salsa molida es de salsa de tomatillo verde con chiles este de árbol rojos asados y molidos con los tomatillos cocidos con un pedazo de unos pedacitos de ajo aquí tengo ya cebolla ya cortada tengo aquí comino entero aquí tengo ya mis nopales que ya los estoy estilando ya están cocidos aquí ya estoy sufriendo la la carne la cocine un poco de agua y ya se me está resacando el agua voy a esperar a que se sofría un poco no me gusta que quede así blanca para poder echar en los demás condimentos bueno aquí mi carne ya agarró un color doradito aquí ya le voy a agregar la cebolla para que se acitrone para poderle poner el la salsa roja de tomatillo aquí mismo le voy a agregar unas semillas de cilantro una cucharada una cucharadita pues no una cucharada grande y después le voy a agregar los nopales después de la salsa ya está ahora le voy a a menear para que tanto los cominos como las cebollas se se doren antes de poner la salsa y eso le aporta mucho sabor el comino entero bueno yo aquí ya le agregué la salsa roja de tomatillo de chiles este de chiles este de árbol y ahorita le voy a agregar los nopales para que los nopales agarren el sabor de la salsa bueno aquí ya está todo mezclado voy a esperar a que hierva un poquito a fuego bajito para que se concentren todos los sabores y luego les presentaré el plato final bueno aquí mi guisado de carne con nopales ya salió aquí me estoy calentando tres tortillas aquí ya me serví en este platito en este bowl huele delicioso por el los cominos y el ajo y todo junto está riquísimo hoy te voy a aprobar y bueno este este ha sido el vídeo de hoy hágalo está muy sabroso muy fácil de hacer no lleva muchos ingredientes y bueno este esto ha sido el vídeo de hoy nos miraré en el siguiente vídeo si no se ha suscrito suscríbase y esto ha sido de mi cocina a su casa ah es yo pues Sense ah ya ya ah Gracias.